Hola, ¿qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés y hoy te voy a enseñar el motivo de por qué tu celular se pone lento o se traba mucho. Te daré 5 razones y 5 soluciones para evitar este problema. Así que, comencemos. Bueno, la primera es cerrar las aplicaciones. Antes de seguir, aquí vas a ver en la pantalla de mi celular y sigamos. Normalmente, cuando ingresamos a nuestro celular o entramos a alguna aplicación, no la cerramos correctamente. Y ese es donde se queda la aplicación en segundo plano y sigue funcionando. Entre más aplicaciones vayas abriendo, esto se va cargando más, más. Vas utilizando internet, vas utilizando información y vas utilizando la RAM de tu celular. Y eso a la final, tu celular comienza a saturarse. Entonces, comienza a ponerse lento y a veces a trabarse. Entonces, para evitar eso, es que cada vez que ingresas una aplicación, vayas cerrando, pero vas dándole con este botón, va saliendo una, 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 hasta que salga así. A veces, algunas aplicaciones te preguntan si es de salir o no. Te preguntan aplastando este botón de aquí, que es de salir al lado del home. Entonces, con ese debe salir completamente. Porque si solo aplastas este botón o si solo cambias al momento de pulsar, bajar este de aquí, buscas otra aplicación, se sale de ese y se queda en segundo plano. Además, si es que ya tienes todas las aplicaciones así ya en segundo plano y no sabes cuál aplicación es esta, tienes que aplastar el botón de multitareas, que está al lado del botón de home, que es este de aquí. Como puedes ver, espero que se vea ahí, este de aquí es el de home. Aquí está el de retroceder, el home y el botón multitareas. Aplastamos ese y como puedes ver aquí, se muestra todas las aplicaciones que están utilizando y haciendo lento nuestro celular. Simplemente le damos donde dice cerrar todo y listo, se cerrará. Y es posible, en su gran mayoría, que esto ya elimine ese problema de que se ponga lento o se trabe. Trata de hacerlo a diario eso para que te acostumbres y vayas viendo que esto puede evitar que tu celular se ponga lento o se trabe. Sigamos con la segunda opción. La segunda opción es muy sencilla. Lo que debes hacer es que si tu celular pasa lo mismo, que se traba, simplemente debes reiniciar tu celular. ¿Cómo reinicias tu celular? Pues eso es muy sencillo, cada quien sabe cómo reinicia tu celular. Si no sabes, pues tendrás que ver algún tutorial donde, cómo se debe reiniciar. Pones reiniciar, celular, el nombre de tu celular, el modelo y listo. Pero en mi celular, como puedes ver ahí en la pantalla, simplemente le voy a aplastar el botoncito de home. El botoncito, digamos, debe prender, que tengo pulsado un rato ahí. Y ahí me va a salir un menú de reiniciar, apagar o modo emergencia. Como yo no le voy a hacer eso porque mi celular está bien, tú le aplastas a reiniciar y se reiniciará. Y todo lo que estaba cargando en segundo plano, información, archivos, eso se borra o se reinicia. O sea, no se borra, ahí me estoy equivocando. Se reinicia, se cierran todas las aplicaciones, todo se cierra y comienza tu celular a cargar de nuevo. Entonces, eso va a evitar que se ponga lento y se trabe. Es la segunda opción. Vamos a la tercera. La tercera es dejar que tu celular se enfríe. Normalmente tu celular, cuando utilices alguna aplicación o algún juego o estás utilizando con audífonos y lo metes en el bolsillo y se calienta. Cualquier que sea la razón que le sientas a tu celular caliente, ese es un motivo de que tu celular se puede volver lento. En la gran mayoría, este es un problema porque si se calienta, sí o sí, se volverá lento o se va a trabar. Entonces, lo que debes hacer es coger tu celular y ponerlo a enfriar. ¿Cómo lo pones a enfriar? No lo vas a meter a la nevera, ¿no? Simplemente lo coges y lo pones en un lugar que descanse, donde esté ventilado y listo. Y no lo enciendes para nada, hasta que esté frío. Pero, no sé si han visto los celulares que hoy son como pesados, con esta parte es como metálica. Estos se calientan más, saben quemar bastante. Si tú tienes un celular así, entonces es mejor colocarle, si tienes en tu casa, en un suelo con cerámica, ponle ahí en el suelo y deja que se enfríe. Claro que evita pisarle, ¿no? Porque ya se acabó el celular. Entonces, le dejas ahí, se enfría, se enfría rapidísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando son así, como te digo, delata los celulares, se demoran en enfriarse. Entonces, poniéndola ahí, se enfría más rápido. Esa es la tercera razón y solución. Vamos a una cuarta. Lo que debes hacer aquí es actualizar tus aplicaciones. Ese es un motivo. Normalmente, cuando no actualizas aplicaciones, tu celular se comienza a hacer lento, o cuando abres alguna aplicación se vuelve lenta, o se traba, o se cuelga. Esto es porque tu celular está pidiendo las nuevas, no tu celular, sino la aplicación, o cualquier aplicación que utilices, te está pidiendo las nuevas actualizaciones para poder funcionar de manera correcta. Entonces, si tú no le haces esos pasos a tu celular, o sea, de actualizarle las aplicaciones, todo tu celular se volverá lento. Porque la aplicación estará pidiendo recursos que son necesarios, pero que al mismo tiempo tu celular no los tiene. Entonces, como no tiene, como no la actualizas, entonces comienza a trabarse, se vuelve lento, y vas a ver que a veces hasta se reinicia. Entonces, ahí lo que debes hacer es actualizar. Por si acaso, si es que tu celular se reinicia cada rato, aquí te voy a dejar un videíto acá arriba, o en la descripción de este, donde te indico el motivo del por qué tu celular se reinicia cada rato. Ahí debes coger, ver el video y te indico los pasos. Te indico varias razones y pasos. Bueno, como te dije, debes actualizar. ¿Cómo actualizas las aplicaciones? Simplemente te vas donde dice Play Store. Nada más, en la Play Store actualizas todo. Ingresas a la Play Store, y en la Play Store te vas ahí donde está el logo, tu logo o tu cara, es que tienes tu cara en la celular, al lado de donde está ese micrófono, pulsas ahí. Y ingresas donde dice, administrar dispositivos y app's. Pulsas ahí, y ahí mira, dice, más abajito dice, actualizaciones disponibles, son las actualizaciones de tus aplicaciones. Pulsas ahí, y mira, aquí están todas las actualizaciones que necesitan tus aplicaciones. Le das en actualizar todo, y comenzará a actualizarse todas las aplicaciones, como puedes ver. Eso debes hacerlo sí o sí. Si ves alguna aplicación que no quieres que se actualice porque en realidad no la vas a utilizar, simplemente donde ves la X, por ejemplo, este de Microsoft OneNote, no quiero que se actualice porque me ocupa espacio, le doy en X y ya dejará de actualizarse. Las demás sí me sirven, así que deben actualizarse sí o sí para que funcione correctamente mi celular. Esa es la cuarta forma. Ahora vamos a la quinta. La quinta tiene que ver mucho también con las aplicaciones. Bueno, aquí lo que debes hacer es desinstalar las aplicaciones que son necesarias, porque ocupan espacio, y al ocupar espacio en tu memoria, se vuelve lento tu celular. Eso sí o sí. Y a veces te olvidas de desinstalar estas aplicaciones que no te sirven. Entonces, metes otras aplicaciones y eso va ocupando espacio, espacio, espacio. Bajas videos, bajas archivos, bajas audios, y eso ocupa más espacio. Y esa aplicación que no sirve para nada, está ocupando ese espacio que le hace lento a tu celular. Lo que debes hacer aquí es muy sencillo. Igual, te vas a ajustes de tu celular. Aquí, mira, ingresas en ajustes. Y en ajustes vas a ir donde dice aplicaciones. Buscas la opción aplicaciones. Ingresas ahí, y vamos a ir a buscar las aplicaciones que queremos eliminar. Ahorita está cargando, está buscando, porque está actualizándose las aplicaciones, como lo dije, actualizándose. Y aquí vamos a buscar las actualizaciones que quieres eliminar. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta aplicación que yo instalé en mi celular, que se llama Class Royal, es un juego, también juegos puedes eliminarlos. Coges ingresas en la aplicación, y ahí dice desinstalar. La plaza de desinstalar, y se eliminará esa aplicación, nada más. Hay aplicaciones que ya vienen de fábrica en el celular, que esas no puedes desinstalar, pero puedes forzar cierre y desactivar. Por ejemplo, esta que dice compartir vínculos, le pulso ahí, mira, esta ya la tengo desactivada, porque esta normalmente no utilizo y me ocupa espacio. Entonces le doy forzar cierre, y desactivo, ya está desactivada, entonces no pasa nada. Salgo de ahí, y esa aplicación no me estaría molestando para nada. Entonces debo ir viendo las aplicaciones que en realidad no te sirven. Recuerda no desactivar aplicaciones que sí sirven. Por ejemplo, estas de Google, el Google Maps, no te recomiendo porque se te indica la ubicación, tal vez se te pierde tu celular y tú puedes encontrar tu celular con Google Maps. Hay otras aplicaciones como vienen de fábrica, como las de, en este caso, mi celular es Samsung. Entonces aquí no debes desactivar ninguna aplicación. Mira, aquí puedes ver que hay Samsung Pass, que la tengo desactivada. Hay aplicaciones que en realidad, servicios de voz de Google, mira, esa no la tengo desactivada, porque esa sí me sirve cuando yo quiero hablar. En vez de estar marcando, yo quiero hablar, y sí me sirve la de servicios de Google Maps. Entonces, esa es la quinta forma. Elimina la que no te sirve. Listo, vamos. Y una sexta y última razón y solución es reiniciar tu celular o resetear tu celular. Eso es algo que debes hacer siempre y cuando ya con ninguna de las anteriores no te sirva. Igual, vas a ajustes. Eso ya, recuerda que para hacer esto, es cuando ya tu celular no funcionó correctamente, ya por más que hiciste todo, yo te recomiendo que restablezcas tu celular a de fábrica, para que comience de nuevo y comience a funcionar. Claro que deberás guardar archivos en un, yo que sé, en un chip, o pasarlos a tu computadora para que no se elimine. Pero de ahí deberías hacer eso. Entonces, para eso te vas a ajustes, ingresas en ajustes, y te vas, bajas totalmente donde dice acerca del teléfono. Todos los celulares tienen, en su mayoría, acerca del teléfono. Y de ahí te vas donde dice, digamos, yo normalmente puedes ingresar en información del teléfono y te saldría eso. Pero en algunos celulares, en mi celular, solo al ingresar acerca del teléfono, ya me da esa opción de restablecer. Mira, aquí dice, estás buscando otra cosa, yo pongo a restablecer. Ahí te van a salir otros menús. Restablecer ajustes, restablecer todos los ajustes de los valores predeterminados. Y yo te recomiendo que hagas restablecer valores predeterminados. Pulsas ahí, y ahí te dice que se va a eliminar todo tus cuentas. O sea, no se elimina tu cuenta de Google, o no se elimina tu cuenta de Facebook. No, 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 no. Se eliminan las aplicaciones que están en tu celular. Mira, la cuenta de Google no se elimina, puedes ingresar en tu computadora, pero del celular sí se elimina. O sea, se borra de aquí. Ajustes, aplicaciones descargadas, imágenes, todo se va a eliminar. Y bajas totalmente y le pones restablecer. Yo no lo hago porque no necesito. Eso siempre y cuando no puedas solucionar tu problema. Eso es todo, espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima, mi querido amigo. Chau. Chau.